¿Estás ocupado por ti, Pie Pequeño? Lo siento, pero cuando vi a Screech golpear esos árboles, tuve una idea. Esa es una buena razón para hacer comido. Podemos usar árboles para rescatar a Mordelon y a Doki. Aún así, no es una buena razón para hacer comida. ¡Ah! Quédate así, todo va a estar bien. La noche pronto va a caer. Ese gran todo miedo me da. Y grande está para pelear. Doki, ya no temas. Nuestros amigos llegarán. Cerca de mí, tú vas a ver. Todo va a estar muy bien. Estaremos bien. ¡Ahí! ¡Entran en esas raíces! ¡Eso confundirá Pezuña Roja! ¡Entren! ¡No nos encontrará bajo esos árboles! ¡Gran idea, niñito! ¡Petri, ver algo! ¡No puede esperar! ¡No! ¡Seguida, Petri! ¡Buena idea, Petri! ¡Andando! ¿Por qué es eso una buena idea? Parece muy temible. Y estrecho. ¡Exacto! Es muy estrecho para Pezuña Roja. ¡Mordelon! ¡Déjame demorarnos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Estamos a salvo! Por ahora, chicos. Creo que ahora podría terminar más rápido de lo que pensamos. ¡Eso está terminando! ¡Eso está terminando! ¡Voy a la cara! ¡Ayse! Creo que no pueden vernos aquí Pero Zod y Screech son muy buenos alfateando Estaremos bien en tanto permanezcamos juntos Cierto, juntos Para que nos coman juntos Me pregunto dónde están ahora ¡Investigaré! Ten cuidado ¡Investigaré! Amigos, ¿dónde están? ¡Investigaré! 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 Suena como si alguien más estuviera en las cavernas secretas. Bueno, solo hay una forma de averiguar quién es. El agujero que hizo Spike parece mucho más grande. Ese es el misterioso más allá y... Ay, no. Espesuña roja. Y mordedores. Andando. No queremos que nos vean aquí. ¡No podemos dejar que esos dientes afilados se queden aquí! ¡No, no, no! ¡No hables fuerte ahora, Docky! ¡Sera! ¡No! ¡No! ¡De suprisa! ¡Por aquí, chicos! ¿Cómo sacaremos a los dientes afilados de las cavernas secretas? Bueno, no podemos guiarlos al Gran Valle, así que debemos hacer que salgan por donde vinieron. ¡Por aquí! No se muevan. Pezuña Roja no puede vernos si no nos movemos. Sí, pero aún puede olernos. ¡Miren! ¡Estamos muy cerca de la cueva de muchas voces! Pero los dientes afilados nos verán si vamos allá. ¡No! 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 Atorado bajo esas rocas. Estaremos a salvo mientras estemos lejos de sus garras. Y de sus dientes. No hay mucho espacio para nosotros. Y para... Y para sus dientes. Ay, no me gusta estar tan cerca de un diente afilado. Ah, bueno. Cerca de uno muy malo. ¡Pie pequeño! ¡Pie pequeño! Ay! ¡Gracias!